A ver, explícales de la mano para arriba, quítale el papelito de la casa. Derecho, derecho. No, de arriba. 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 ¿Vale a ponido? ¿Así? ¿Apráctase que se vende un poco? ¿Vale a parar un poco? ¡Pérate, espérate! ¡Volté! ¡Volté todos! ¡Volté! A ver, todos para acá, levanta la mano La mano... Acá, pon la mano hacia acá ¿Cuál está lleno? ¿Vale? Sí Tu papá está poniéndola de allá O sea, creo que... Ahí viene tú, a ver... ¡Vale!